Tomate con orégano, sal del Himalaya y aceite de oliva. Quinoa, leche de coco con todo el afrecho y semillas de sésamo. Acá tenemos el tomate mexicano que le llaman jitomate, no recuerdo. Ah, cilantro, espárragos y chayote. Acá una cremita de basílico, de albahaca, ajo, almendras y aceite de oliva. Y mucho amor. Abre la boquita y comparte. Dios con nosotros, proyecto de vida, caras radiantes, el arte de estar vivo.